Este documental muestra afirmaciones de combate de los Estados Unidos, de films de entrenamiento y noticieros confiscados a Japón. La segunda guerra mundial en el Pacífico. Otoño de 1944, Norteamérica está ganando la guerra. Entonces, los japoneses desesperados preparan una sorpresa increíble. Solos. Los aviones japoneses atacan a toda velocidad al portaaviones de escolta Sunlope de los Estados Unidos, que salía de las islas filipinas. El piloto japonés se lanza en picada. Dirige fría y deliberadamente su cero hacia el Sunlope y se estrella contra el buque. Pocas horas después, el portaaviones se hunde. Es el primer buque estadounidense hundido por un kamikaze. El escuadrón de la muerte, kamikaze. No solo uno o dos, sino miles de pilotos japoneses suicidas que caerán del cielo como pimpollos de cerezo. Pimpollos de muerte. El inútil frenesí se hundirán con los averiados buques estadounidenses. Matarán a miles de estadounidenses. Estos kamikazes que voluntariamente van con orgullo hacia la gloria eterna, dejándonos en el asombro. ¿Quiénes eran estos niños de la muerte? ¿Por qué cumplen su misión de volar hacia el olvido? Kamikaze, una misión de muerte. Kamikaze, la palabra significa viento divino en japonés. Hace siete siglos, cuando el legendario conquistador Kublai Khan tuvo que dirigir sus tropas de mongoles para invadir la isla, patria del Japón, un furioso tifón diseminó e hizo retroceder a la flota invasora, el viento divino, el kamikaze. En 1944, la armada invasora era estadounidense, y Japón nuevamente necesitaba un milagro, un viento divino. La plana mansura japonesa tuvo que enfrentar el hecho de que Japón estaba perdiendo la guerra. ¿Qué podían hacer para resistir la marea de la derrota? Sabían que podían recurrir a la tradición japonesa del sacrificio personal. Por lo tanto, autorizaron el suicidio de los jóvenes más capacitados, considerando tal suicidio como un arma. En el campo de batalla, el vicealmirante Takishiro Onishi, fanático militarista, trazó el plan del 19 de octubre de 1944. En las islas filipinas, en Luzon, el almirante Onishi les comunica a sus hombres aquellos que escucharían miles de combatientes en los meses por venir, tanto aviadores como marinos. La falta de pilotos y de aviones es crítica. Los ataques aéreos convencionales no son suficientes. Cada uno de nuestros aviones debe ser blanco en un portaaviones estadounidense. Esto solo es posible si nos lanzamos en picada sobre el blanco. Ustedes ya son dioses, sin deseos mundanos. Pero hay una sola cosa que deben saber. Su picada mortal no será en vano. Velaré por sus esfuerzos hasta el final e informaré de sus hazañas al emperador. El plan era brutalmente simple. En lugar de tirar bombas a distancia, el piloto garantizaría al blanco tirándose él mismo con la bomba sobre el objetivo. De esta forma, un solo piloto en un solo avión podría inutilizar a un portaaviones entero. Un activo campo de batalla aéreo con cientos de aviones y miles de combatientes. Era la única esperanza de Japón. Las palabras firmes y apasionadas de Onishi encontraban eco en la antigua herencia de estos jóvenes. Ellos aceptaron el mandato de morir voluntariamente por el emperador en histórico silencio. Brindaron consaque por su decisión. La recompensa sería la gloria entre los héroes combatientes del Japón. Suicidio premeditado. Anteriormente, algunos pilotos habían lanzado sus aviones sobre los buques del enemigo como última defensa. Pero aquellas fueron acciones individuales. Esto era totalmente diferente. El suicidio premeditado en masa se transformó en una política militar oficial. Así nació la Fuerza Especial de Combate Kamikaze. Los kamikazes voluntarios creían que sólo el hecho de sacrificar sus vidas cambiaría el terrible destino. Se les dijo una y otra vez que si los estadounidenses conquistaban Japón, sus mujeres serían violadas, su emperador humillado, su nación destruida. Repetían gritos el lema patriótico que significa Japón vivirá por cien siglos. Bansai. Bansai. El código de honor samurai que confería fuerza a sus pilotos tenía ya 2.600 años de existencia. La ética de los combatientes samuráis japoneses se intensificó sin debilitar la heraldad y obediencia al emperador. Los kamikazes se veían a sí mismos como los nuevos samuráis. En estas horas desesperadas, los pilotos kamikazes se amparan en su tradición de muerte por el honor y si interiormente se temían la muerte no admitían tal herejía. Antes de partir hacia la muerte, muchos escribían una última carta a sus seres queridos. Entre las extraordinarias cartas que aún se conservan, hay algunas realmente llenas de esperanza, epitafios poéticos. Tomaharo Saito, egresado universitario, escribió, terminaré mi historia a los 21 años. Dedico estas palabras a mi padre, cabalgo los cielos. Soy el escudo del emperador mientras cabalgo. Saito se sacrificó en la costa de Okinawa el 4 de marzo de 1945. Masiyo Uimara le escribía a su hija Motoko de 4 años. Kereda Moko crece para ser una joven grande y saludable. Papá atacará al enemigo. Cuando crezcas, lo entenderás. Unira se estrelló y murió en las Filipinas en octubre de 1944. Takio Kobiyashi, un alegre graduado universitario pintó orgullosamente la bandera japonesa con su propia sangre y la dejó como recuerdo de su partida. Kobiyashi hizo su picada mortal en la campaña de las Filipinas. Masafumi Ayuara había recibido como regalo de una niña a una muñeca. En la víspera de su visión envió la muñeca a la niña con esta nota. Querida muñeca, gracias por venir desde tan lejos para alejarme. Cuando ya nadie esté aquí, regresa con tu madre. Te cuidará para siempre. Sayonara. A su Yara estrelló su avión suicida en las costas de Okinawa en marzo de 1945. Morimasa Okinawa se preparó para morir, sin embargo, vivió para contar la historia. Cuando estaba a punto de despegar de un escuadrón de aviones estadounidenses, la picada y destruyó su unidad en tierra. Morimasa Okinawa aún recuerda claramente lo deprimido que se sintió en aquel momento. Yo estaba terriblemente triste, pero no solo yo lo estaba. Uno de mi equipo gritó maldición. Él estaba muy desilusionado. Tres décadas más tarde, el extraño recuerdo permanece intacto. Unikawa perdió su cita con la muerte. Tal era el poder de la emoción kamikaze que el piloto suicida experimentaba casi un trance hipnóptico. A medida que se acercaba el momento de morir, sus espíritus se elevaban. Sentían una sensación de éxtasis. El kamikaze llevaba a cabo un ritual antes de su último vuelo. Primero la carta dirigida a su familia, luego la despedida de sus compañeros más cercanos que el brindis consacque y por último la inspiración y la despedida de sus oficiales superiores. Al piloto se le recordaba que la mejor manera de asegurar el éxito de la destrucción de un buque estadounidense enemigo era lanzarse a gran velocidad en picada sobre el objetivo. La ciencia del suicidio kamikaze fue cuidadosamente creada por expertos. Lo fundamental era convencerse de que la muerte no era en vano. Se les decía una y otra vez a los kamikazes no se apresuren a morir, si no pueden encontrar el blanco o regresen reserven la muerte para obtener el máximo resultado. El último acto del ritual consistía en colocar alrededor de la frente del piloto una cinta decorada con un símbolo samurái y un lema por ejemplo defender al Japón o hundir buques. entonces se llegaba a la orden de despegar y de encontrar la gloria. Teóricamente los kamikazes volaban en grupos de tres con casas para localizar los aviones de combate estadounidenses que despegaban de los portaaviones para interceptarlos. los kamikazes tuvieron que volar a través de una muralla de fuego de las baterías de los buques estadounidenses que estaban abajo. El kamikaze se lanzaba en picada y se convertía en un todo con su máquina de muerte. que el último momento o un descuido momentáneo podía provocar el fracaso. Por esa razón se les ordenaba a los pilotos que debían morir con los ojos bien abiertos mirando la muerte cara a cara sin temor. Enero de 1945 después de cuatro meses de presión kamikaze las fuerzas estadounidenses desembarcaron en la isla principal de las Filipinas Luzon con destino a la ciudad capital Manila. Pero los kamikazes habían puesto un precio muy alto a la victoria. Más de 100 buques estadounidenses hundidos o averiados dos portaaviones escolta enviados al fondo del mar. Nueve enormes portaaviones y cinco acorazados averiados. Alrededor de cuatro mil estadounidenses heridos son muertos por ataques suicidas concentrados. Japón había perdido más de cuatro mil pilotos kamikaze y aviones así como también más de cien escoltas. Los resultados dan una esperanza a los líderes japoneses más fanáticamente militaristas. La esperanza de que detendrían momentáneamente a las fuerzas estadounidenses que salvarían y que salvarían lo que quedaba del dominio japonés. Entonces hubo más convocatorias y más kamikazes aun cuando muchos sabían que era una causa perdida aun cuando ya habían muerto los mejores pilotos japoneses. la fuerza aérea japonesa quedó reducida a volar unos aviones emparchados. El kamikaze se había originado como un servicio voluntario. En aquel momento los oficieres obligaban a los pilotos a morir porque ya no había suficientes voluntarios. En la primavera de 1945 todo aquel que sabía o había aprendido a volar esperaba la orden para unirse a los combatientes kamikaze. Mientras la radio y la prensa comunicaba que los estadounidenses estaban en retirada se entrenaba a los kamikazes aislados como locos fanáticos que volaban como de mentes. La realidad era completamente diferente. Los pilotos kamikaze eran en su mayoría adolescentes. Se los instruía para seguir un estricto código de disciplina que entrañaba su propia muerte. A muchos de ellos se los envió al combate directamente desde el aula como Nubi o Kinase. En mi unidad los tenientes Shiro y Ito eran egresados de la universidad de Meiji. Shiro era el campeón de salto en ski. El teniente O'Kabe estaba en el equipo japonés residente que se había formado en la universidad. El teniente Kinashi asistió a la universidad de Keio y vivió para hablar de sus amigos. Aún llora por sus compañeros fallecidos. Yo sobreviví cuando murieron todos los otros ocho miembros. Fue transferido para formar otra unidad pero queda solo un sobreviviente que soy yo. Es muy doloroso ser el único sobreviviente. El amigo de Kinayashi que murió antes que él escribió sus lemas personales sobre un paño que Kinayashi atesora desde entonces. Las últimas palabras de Kuretachi alegre risa la despedida del teniente Tokiuki muerte es vida y así resultó que la segunda oleada de pilotos suicidas fue acogida por una quebre kamikaze. Aún en estos jóvenes pilotos que estaban literalmente obligados a sacrificarse el temor inicial pronto desaparecía y aceptaban su destino con orgullo tal como lo expresa este epitafio. ¿Cuál es mi deber hoy? ¿Luchar? ¿Cuál será mi deber mañana? Ganar. ¿Cuál es mi deber diario? Morir. No había tiempo para entrenar adecuadamente a los nuevos pilotos. Los aviones que ellos volaban a menudo estaban en malas condiciones y los estadounidenses habían aprendido a defenderse mejor de ellos. Hacia la primavera más y más kamikazes eran derribados en vuelo pero aparecían como la pléyeda de Marte guiados por la luz de la gloria eterna. Aparecían, caían en picada y otros los sucedían. Los noticiarios japoneses realmente celebraban el ideal kamikaze. La idea de la victoria mediante la muerte deliberada ya no alcanzaba únicamente los aviadores. En abril de 1945 mientras las dos estadounidenses desembarcaban en la costa de Okinawa en umbral de Japón la marina japonesa tomó el concepto kamikaze. Lo mejor de lo que restaba de la flota japonesa fue elegido para la misión suicida. Diez boques incluyendo el acorazado gigante Shomato partieron con rumbo a Okinawa. La flota tenía orden de encallarse de pararse deliberadamente de confrontar las fuerzas estadounidenses en masa cuando atacaron a Okinawa y de disparar hasta que se agotaran las muriones y hasta que muriera el último marino japonés. Pero 300 aviones estadounidenses se elevaron para atacar la flota suicida antes de que la misma pudiera alcanzar su objetivo. En pocas horas los boques japoneses encontraron su tumba en el mar. y sólo cuatro destructores pudieron escapar. La marina japonesa había perdido lo que quedaba de su poderío además de 2.500 vidas pero frente a la derrota el frenesí de los kamikazes aumentó. Había submarinos de un solo tripulante sin posibilidad de regreso. en tierra los soldados japoneses lanzaban sus cuerpos contra las armas estadounidenses en fútiles cargas Bansai como lo hicieron durante toda la guerra y el más desesperado recurso la diabólica bomba vaca un cohete militar en un torpedo aéreo que se lanzaba desde un avión nodriza. La bomba era guiada por su piloto hasta alcanzar el objetivo Los japoneses denominaron el arma Oka que significa capullo de cerezo Los estadounidenses la llamaron Baka la palabra japonesa que significa loco Furia Kamikaze alcanzó su máximo despliegue en abril de 1945 en Okinawa En el último esfuerzo japonés para contener una invasión enemiga a Japón A los estadounidenses se les informaba que los kamikazes eran un arma ineficiente La realidad era otra En la costa de Okinawa los portaaviones Bangar Hill Intrepit Bangkok y Enterprise fueron averiados Solo el 6 de abril alrededor de 200 kamikazes atacaron Hundieron dos destructores estadounidenses y averiaron 10 más entre los buques destruidos aquel día y el 16 126 kamikazes y 6 bombas Baka hundieron al destructor Pringle y averiaron un portaavión mayor y otros 5 buques Desde el comienzo hasta el fin de los kamikazes la marina estadounidense registró el mayor número de bajas en su historia 34 buques fueron hundidos alrededor de 300 buques resultaron seriamente averiados muchos quedaron inutilizados más de 10.000 marinos estadounidenses fueron heridos o muertos muchos de los muertos fueron arrojados a Japón le costó más de 25.000 pilotos y aviones sin embargo no pudieron cambiar el curso de la guerra pero toda la destrucción que provocaron los kamikazes no detuvo a los estadounidenses que bombardearon las principales ciudades los marinos y los soldados estadounidenses hicieron salir a los soldados japoneses de las cuevas de Okinawa los comandantes aliados exigieron la rendición incondicional de Japón los líderes japoneses se resistieron creían que la continua resistencia les permitiría obtener mejores condiciones que la rendición incondicional la locura kamikaze se extendió a toda la esfera militar y aún a la población civil tanto los civiles como los soldados eligieron la muerte a la rendición aunque Tokio había sido devastado por los bombardeos los comandantes estadounidenses tuvieron que enfrentar la lamentable realidad de que una invasión costaría la vida de un millón de hombres parecía que la guerra continuaría para siempre contra un enemigo suicida se presentó esta conclusión al presidente Harry Truman y él consideró la terrible decisión debería o no desencadenar el horror de la bomba atómica agosto de 1945 Hiroshima 70.000 muertos tres días más tarde Nagasaki 40.000 muertos aún después de estos resultados el padre de los kamikazes almirante Onishi siguió convocando a más pilotos kamikazes Onishi se haría su lucha solo después que el emperador Hirohito anunciara personalmente que Japón se rendiría el pueblo japonés nunca había escuchado la voz del emperador Hirohito hasta ese momento lo escucharon por primera vez en la radio era su dios que se dignaba hablar con ellos los japoneses se habían rendido Onishi sabía lo que debía hacer en su estudio del segundo piso desenvainó la espada y se abrió las entrañas Harakiri suicidio ritual la forma tradicional y milenaria por la cual un japonés asumía la responsabilidad de sus actos para que sus sucesores no heredaran el peso del castigo este último kamikaze agonizó durante 12 horas rehusándose a recibir ayuda y aceptando el dolor y sufriéndolo como pena por su fracaso en su última nota escribió deseo expresar mi profundo reconocimiento por las almas de los bravos combatientes especiales y disculparme por las almas de los pilotos muertos y sus familias deseo que los jóvenes del Japón encuentren en el luto de mi muerte todo el espíritu fervoroso de los combatientes especiales que procuraron el bienestar del Japón y la paz del mundo Onishi murió a las 18 horas del 15 de agosto de 1945 tras la guerra muchos japoneses se volvieron en contra de los extremistas militares responsables de la guerra y de la derrota del Japón al mismo tiempo denunciaron la ética kamikaze como bárbara pero hoy en día recuerda a los pilotos kamikaze como héroes hombres jóvenes que murieron voluntariamente por Japón kamikazes jóvenes muchachos con un símbolo samurai alrededor de los suferentes brindan por la despedida miran la muerte cara a cara sin temor y mueren por un imperio que ya estaba perdido kamikaze una misión de muerte kamikaze ¡Gracias!